Todo lo que quise yo Que no puedo anclar en puerto Ando buscando refugio En retratos y en espejos En cartas apolilladas Y en perfumados recuerdos Por más que estiro las manos Nunca te alcanzo lucero Jugo de amargos adioses Es mi vaso predilecto Yo me bebo a tragos largos Mi pócima de recuerdo Y me embriago en lejanías Para acariciar mi sueño Y me embriago en lejanías Para acariciar mi sueño Nadie sabe como yo Lenguaje de los pañuelos Agitándose en los muelles Sacudiendo el aire trémulo Nadie como yo nació Con destino marinero La única flor que conozco Es la rosa de los vientos La única flor que conozco Es la rosa de los vientos Por más que estiro las manos Nunca te alcanzo lucero Jugo de amargos adioses Es mi vaso predilecto Yo me bebo a tragos largos Mi pócima de recuerdo Y me embriago en lejanías Para acariciar mi sueño Y me embriago en lejanías Para acariciar mi sueño No te asombres si te digo lo que fuiste Una ingrata con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Y pensar que te adoraba tiernamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me vi Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me vi Amor de mis amores, reina mía Que me hiciste que no puedo conformarme Sin poderte contemplar Ya que pagaste mal a mi cariño Tan sincero Lo que conseguirás Que no te nombre nunca más Amor de mis amores Si dejaste de quererme No hay cuidado Que la gente de esto no se enterará Que gano con decir Que una mujer cambió mi suerte Se burlarán de mí Que nadie sepa mi sufrir Y pensar que te adoraba tiernamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me vi Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me vi Amor de mis amores, reina mía Que me hiciste que no puedo conformarme Sin poderte contemplar Ya que pagaste mal a mi cariño Tan sincero Lo que conseguirás Que no te nombre nunca más Amor de mis amores Si dejaste de quererme No hay cuidado Que la gente de esto no se enterará Que gano con decir Que una mujer cambió mi suerte Se burlarán de mí Que nadie sepa mi sufrir 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 Mi negra se me ha ausentado Y a la madre me fui a llorar Linda mi negra Linda mi negra donde andará La busco por todas partes Y no la puedo encontrar Linda mi negra donde andará Han visto a mi negra La han visto llorar Si mi negra Si mi negra llora Le han pagado mal Dejenla venir llorando Que yo la iré a consolar Linda mi negra ¿Dónde andará? La han visto llorar Una pasión tan sincera jamás viviera allá, linda mi negra ¿dónde andará? Hallará quien bien la quiera, menos quien la quiera más, linda mi negra ¿dónde andará? Han visto a mi negra, la han visto llorar, si mi negra llora le han pagado mal Dejela venir llorando que yo la iré a consolar, linda mi negra ¿dónde andará? Con la fe verdadera del alma noble y pura Con íntima ternura mi amor te consagré Te dije que era tuyo, te dije que te amaba, que solo en ti pensaba y así lo cumpliré Será porque te quiero y te amo con pasión, adiós en mi oración, imploro tu bondad Tú siendo mi esperanza como no, lo íntimo de mi alma así así, virgen a quien reclama mi corazón Piedad Tú siendo mi esperanza como no, lo íntimo de mi alma así así, virgen a quien reclama mi corazón Con piedad Música Con la fe verdadera del alma noble y pura, con íntima ternura mi amor te consagré Te dije que era tuyo, te dije que te amaba, que solo en ti pensaba y así lo cumpliré Será porque te quiero y te amo con pasión, adiós en mi oración, imploro tu bondad Tú siendo mi esperanza como no, lo íntimo de mi alma así así, virgen a quien reclama mi corazón Piedad Piedad Tú siendo mi esperanza como no, lo íntimo de mi alma así así, virgen a quien reclama mi corazón Piedad Tú siendo mi esperanza como no, lo íntimo de mi alma así así, virgen a quien reclama mi corazón Piedad Piedad Tú siendo mi esperanza como no, lo íntimo de mi alma así así, virgen a quien reclama mi corazón Piedad No estamos obligados a vivir como vivimos, por un papel firmado ante un juez y dos testigos Hasta aquí llegó lo nuestro, ya que no nos comprendimos, me quisiste y yo te quise, pero ya no puede ser Rompamos el contrato de nuestro amor barato, quedemos como amigos, brindemos por los dos, busquemos el destino Piedad Sin errar el camino, quedémonos un rato y dígámonos adiós Rompamos el contrato Aquí está el apartamento, por si quieres alquilarlo, yo me marcho en un momento, qué te pasa, estás llorando Las despedida Las despedidas son tristes, yo también estoy llorando, mejor démonos la mano y digámonos adiós Rompamos el contrato Rompamos el contrato de nuestro amor barato, quedemos como amigos, brindemos por los dos, busquemos el destino Sin errar el camino Sin errar el camino, quedémonos un rato y dígámonos adiós Rompamos el contrato Rompamos el contrato de nuestro amor barato, quedémonos como amigos, brindemos por los dos, busquemos el destino Sin errar el camino, quedémonos un rato y dígámonos adiós Rompamos el contrato de nuestro amor barato, quedémonos un rato y dígámonos adiós Rompamos el contrato de nuestro amor Rompamos el contrato de nuestro amor barato, quedémonos un rato y dígámonos adiós Rompamos el contrato de nuestro amor barato, quedémonos con Myers Rompón, querbo el contrato de nuestro amor barato pueda verse nueve Rompamos el contrato de nuestro amor barato, quedémonos un rato y Houra Nostálgico y soñador No me hay idea Hay un dolor que me encadena Y frente a tu furor Mi fiebre pasional No es más que una adoración Amando en silencio Callando mi ruego Ahogando este fuego Cobarde quizás Conservo el encanto De un daño hechicero Por eso no quiero Saber la verdad Amando en silencio Amando en silencio Callando mi ruego Ahogando este fuego Cobarde quizás Conservo el encanto De un daño hechicero Por eso no quiero Saber la verdad Que buena suerte tienes Que Dios te la conserve Que pronto te encontraste Con otro nuevo amor Que pronto te ofrecieron Otro nuevo cariño Que pronto hiciste nido En otro corazón Yo sigo donde mismo Llorando amargamente Hundiré Hundiré mi tristeza Hundiré mi dolor Yo sigo donde mismo Yo soy tu mala suerte No tengo un nuevo nido No tengo un nuevo amor A nadie le interesa Lo poco que has dejado Ella casi no me queda Ni fuerza ni valor Soy sobras de tu boca Soy sobras del destino Soy sobras de un cariño Soy sobras de tu amor A nadie le interesa Lo poco que has dejado Ya casi no me queda Ni fuerza ni valor Soy sobras de tu amor Soy sobras del destino Soy sobras de un cariño Soy sobras de tu amor Un recuerdo de amor Vengo a dejarte Porque voy a partir Llevando el dolor En mi corazón Si no tengo valor Para olvidarte Tendré que morir Pues no sé qué hacer Con esta pasión Escucha mi canción De despedida Y la queja De mi hondo padecer Un amor que se va Cuanto se olvida Porque viene otro amor Con mejor idea Al ofrecerte placer Con la duda me voy Adiós mi vida Yo quiero saber Si me has de olvidar Para no volver Esta ausencia será Desesperada Porque anhelo saber Si en tu buen corazón El amor es fiel Y si queda mi fe Triste y burlada Muerta la ilusión Buscaré las flores De otro vergel Adiós mi dulce bien Mi ángel tierro Mi única ilusión Mi porvenir Pues las aves se van En el invierno Pero al fin volverán Al calor de su hogar Para el buen vivir El verdadero amor Siempre es eterno Pues viene de Dios Con la bendición Para no sufrir Bebiendo mi encuentro Y tirada los vicios Ahogando las penas En frío licor Entre copa y copa Yo busco el olvido Pero más recuerdo Su negra traición Te juro mil veces Maldigo tu nombre Soberbio y canalla Por tu culpa estoy Con el alma en pena Llorando en silencio Sufriendo el suplicio Que su amor me dio Un día frente a frente El destino nos pone Será tu castigo Será tu final Como fiel en telón Clavar en tu pecho Con rabia y despecho Un agudo puñal Te juro mil veces Maldigo tu nombre Soberbia y canalla Por tu culpa estoy Con rabia y canalla Con el alma en pena Llorando en silencio Sufriendo el suplicio Que su amor me dio Te juro mil veces Maldigo tu nombre Soberbio y canalla Por tu culpa estoy Maldigo tu nombre Con rabia y canalla Con rabia y canalla Con rabia y canalla Llorando en silencio Sufriendo el suplicio Que su amor me dio